Muy buenas a todos, aquí Little4PoneosComodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Pokémon Verde Oja Harlock ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, diréis Little4, ¿pero qué haces grabando Pokémon Verde Oja Harlock si ya terminó? Pues sí, ya terminó, al final yo... no sé ni cómo hablar, no sé ni explicar lo que pasó Yo tenía muchas ganas de pasarme esta serie, la verdad, tenía muchas ganas de terminar un bloque, de pasarme un bloque Hacía mucho tiempo que no me pasaba ninguno, solo me he pasado uno en toda mi vida, bueno en toda mi vida en general Porque no he jugado lo que es fuera de Youtube Empecé con Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke, pero me derrotó Creío, me derrotó Creío el primer Nuzlocke que hice Me derrotó Creío en la segunda liga, en esta, en esta me derrotó, me fulminó su Gyarados, me destrozó, vaya, literalmente Después jugué Pokémon Plata Alma Randolock, que ese sí me lo pasé, ese sí me lo pasé Ese terminé derrotando a Rojo y me lo pasé, así que bien Después hice Pokémon Esmeralda Nuzlocke, o bueno, no, Harlock con vidas, lo hice Nuzlocke con vida, un Harlock Pero perdí, perdí también, perdí todas las vidas, no es que perdí un combate, sino perdí todas las vidas Al final me mató un Withing creo que fue, o un Koffing, me hizo explosión y me mató la última vida que me quedaba Y no llegué siquiera ni al último líder, así que ya dos perdidos, un ganado Después hice Pokémon Platino Randolock, que también lo perdí, perdí un combate Me apareció, creo que fue el rival, o un combate doble o algo de eso, creo que fue el rival Que me apareció y me destrozó en un combate, así que también lo perdí Y yo tenía la esperanza de este Pokémon verde ojajarlo, ganarlo Todo me había salido bien, he tenido mucha suerte en esta serie Me lo he pasado muy bien, pero al final este combate contra ese creío, ese Executor me destrozó literalmente No podía hacer nada contra él, no pude hacer nada contra él Me hacía Energy Bola, digo, Giga Drenado, me destrozaba a los Pokémon de tipo Agua A los Pokémon de tipo Tierra, o sea, me destrozó a... Me destrozó a Matojo con Psíquico Me destrozó a Terrona con Giga Drenado Me destrozó a Podras con Giga Drenado Me destrozaba a los demás Pokémon con Psíquico Es que no tenía nada que hacerle Y a Solanao, que era el único que podía hacerle algo, murió El primero Así que no podía hacer nada contra él Así que, por eso, ayer me puse bastante triste Ya era la... Llevaba media hora de vídeo Entre que se me apagó el mando Que... Tuve que coger el teclado Ya perdí la onda, se me descontroló la mente Se me fue la olla Y era ya las dos y media, me estaban llevando para comer Entonces me descontrolé todo Ya no me despedí en condiciones Y por eso quiero hacer este vídeo Para despedirme de vosotros De esta serie Despedirme de esta serie Intentando vencer a ese creído Aunque ya no sirva para nada Pero tengo que sacarme esta espinita del corazón Y tengo que intentar vencerle No sé si lo podré conseguir Lo vamos a intentar Y si no, pues ya me despido como me tengo que despedir Dándole las gracias a todos por estar ahí día tras día Por ver los vídeos La verdad que lo agradezco Últimamente no habéis visto No ha tenido tanto éxito como al principio Pero los que habéis estado ahí Os lo agradezco de verdad De corazón Así que venga Vamos allá Tenemos a... No sé, creo que son los mismos Pokémon Tengo los mismos Pokémon No he cambiado Y si hay alguna diferencia de nivel Es porque me he tenido que enfrentar a Lance Antes de matar a Kray Antes de derrotar a Kray Guardamos cuando derrotamos a Agatha Y ahora me he tenido que enfrentar a Lance Así que... Si hay algo diferente de nivel Es eso, es eso He guardado Voy a guardar por si acaso Ahí guardo la partida Ya da igual Da igual lo que haga Como si me destroza Así que vamos a intentar matar a Kray Bien O sea, como hay que matarlo Bien He puesto a Solanal primero Porque me va a sacar a Herkros Si no llega a fallar ese vuelo Yo creo que Herkros murió de un golpe Así que... Vamos allá Vamos a... Ya, esto me da igual Vamos a luchar contra Kray A ver si lo podemos derrotar Es el mejor De lo que sí que eres el mejor entrenador del mundo ¿Eh? Ese... Ese de eso Ese Secutor Es que tiene una defensa Y un ataque especial Impresionantes Ahora Pico Taladro Vale, no lo falla Lo mata de un golpe O no Superficaz por 4 Lo mata de un golpe Tío Tenía que haber hecho Pico Taladro Ayer Tenía que haber hecho Pico Taladro También la Tormenta Arena Es que me tenía Vamos Destrozado ¿Eh? Vale, ahora me saca a Tiranitar Sí, voy a cambiar el Pokémon Pero voy a... En vez de ayer sacar a Matojo No sé sacar a Bodrak Ahora Y hacerle Surf A ver datos Tiene 178 de ataque especial 165 Hoja afilada tiene 55 de potencia Mientras que Surf Tiene 95 de potencia Es que ese... Ese... Tiranitar Puede tener algo De tipo siniestro Aunque no creo Que tenga nada De tipo siniestro Aunque también puedo sacar A Terrona Y hacerle terremoto Vamos a sacar a Bodrak Bodrak ¿Ve? Chorra arena Es que el Chorra arena Me jodió la batalla, tío Porque no paraba El Chorra arena Me zarandea Vamos con Surf No le mata de un golpe Triturar Sabía que tenía algo De tipo psíquico Lo sabía De tipo siniestro Lo sabía Muy eficaz La Tormenta de Arena Recia Surf ¿Rayo? ¿También tiene rayo? Joder, tío Estamos jodidos ya ¡Ya estamos jodidos! Tiene que haber sacado a Matojo del principio En vez de a Bodrak Hoja afilada A ver si lo mata Bien, lo mata Vale Vale, 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 vale A la Kazan A la Kazan con... ¿Quién es más rápido? Escombrera 189 O Terrona 133 Vamos a sacar a... A Escombrera ¡Ah! No lo he hecho bien Yo sabía que tenía algo De tipo siniestro Hipercolmillo Reflejo Fuerza Eh, la Tormenta de Arena Tío Es que me jode Y encima con la Tormenta de Arena Eh... Digamos que con la Tormenta de Arena ¡Joder! Con tanto he restaurado todo La Tormenta de Arena Hace que mis ataques fallen Con lo cual Me va a destrozar Cinco Hipercolmillo Me da igual que morir Me da igual morir Psíquico Ah, ya he tomado por saco El reflejo se agotó Claro, ha estado reflejo Cuchillada Psíquico ¡Oh! Lo falla Cuchillada Ahí está Executor Aquí está el Executor He perdido dos Pokémon Pero bueno Aquí está el puto Executor Que me reventó Aquí está el puto Executor Que me reventó La Tormenta de Arena La reci a mí La reci a él Vuelo Sonífero Es que es un cabrón Es que tiene Sonífero Tiene Psíquico Tiene Giga Drenado Que se cura la mitad De la puta vida Bueno, la mitad O casi la mitad La mitad De lo que me quita a mí No lo va a matar No lo va a matar No lo va ¡Sí! Lo mata Crítico Ahora le haces un crítico Ahora cuando le hace falta ¿No? Y ahora dos Vale Y ahora dos Set Tío, si le llega a hacer un crítico Ayer Mira, le queda Guiar a dos Y Charizard Ya, el Comete Está casi hecho ya El Comete está casi hecho ya Super 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 Y Ficar por cuatro Lo mata El combate está hecho El combate está hecho ya Tío Y ahora por último Charizard Seguimos luchando Seguimos luchando La Tormenta de Arena La Tormenta de Arena es que no para nunca Rayon Es super eficaz Porque es tipo volador Otro crítico ¡Hecho! He perdido dos Pokémon Pero Podría haberme pasado el bloque Aún perdiendo dos Pokémon Podría haberme pasado el bloque Pero es que ayer No sé qué me pasó, tío No sé qué me pasó Se me fue Se me fue Entre que se me apagó el mando Tuve que poner otro mando No me funcionó Tuve que coger el teclado Ya me desconcentré De una manera Que ya Lo peor fue asolanado Y bueno Le he ganado porque Le he hecho un crítico Lo he matado de un golpe Que si A lo mejor Si no le hago crítico No lo he matado de un golpe Con un vuelo Seguramente que no Así que Ahí está La suerte Ayer no me acompañó Y hoy pues me ha acompañado Aunque hoy ya no vale para nada Hoy ya no vale para nada Esto Ya da igual Pero bueno Quería sacarme esa espirita Y ver que podría haberle ganado Podría haberle ganado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya nos enfrentaremos a otro A otro bloque Y ganaremos Y volveremos a este bloque Intentaré ganar Y también volveré a Pokémon Platino Intentaré ganar Y volveré a Pokémon Esmeralda Intentaré ganar Ah, por cierto Mira lo que tengo ahí atrás Que ayer Lo dije Lo iba a enseñar Pero al final Con Con la pamplina esta De que Ya me desconcentré No lo enseñé Mira lo que tengo aquí atrás Os voy a enseñar ahora Ya que estamos Llevamos 11 minutos Ya esto No va a durar mucho más Mira lo que tenemos aquí La Switch Ya estoy preparado Para cuando salga Un Pokémon De Nintendo Switch Poder grabarlo Hombre Un Pokémon Moderno Que los de la Nintendo 2DS Que es la que yo tengo No lo puedo grabar Porque no tengo capturadores ¿La abro? ¿Abro a ver Para que veáis Lo que hay dentro? Vamos a abrirlo Hombre Vamos a abrirlo ¡Eh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! No hay nada Porque yo ya la he sacado Ya la he sacado Y Y Y he estado jugando al Zelda Por supuesto Me la he comprado Con el Zelda El Zelda Breath of the Wild Que es Una maravilla La verdad Es una maravilla Lo tengo aquí Mira aquí está el Zelda Zelda Breath of the Wild Y aquí está por detrás Por si no lo habéis visto Quieres verlo Os lo acerco un poquito más Por si queréis leer Y aquí está Y no tiene nada Esto es lo que hay dentro ¿Dónde estará la época De los De los libritos Tío? Con lo guapo que están Los libritos No tiene nada O sea No tiene nada El cartucho es una miniatura El cartucho es nada En realidad La Switch está aquí Está aquí dentro Está aquí dentro La Switch La compré Esta Esto En Espérate Os voy a contar la historia De la Switch Que la Switch La Switch tiene su historia Fui a Málaga El lunes El lunes fui a Málaga Si hay alguien que no le interese Pues Que pase Que pase Fui a Málaga Digo bueno Pues me voy a comprar la Switch Ya que había ahorrado el dinerito Me voy a comprar la Switch Y bueno Pues voy a game Veo allí Hay unas cosas de Switch Pone Llévate tu Nintendo Switch No sé que en cuanto Digo bueno pues Ahora volveré Digo voy a mirar Media Mark A ver si las hay Y comparo precios Porque a lo mejor En Media Mark Valen Porque en la game Vi yo con packs raros Que no me No me hacían mucha gracia Digo voy a Media Mark Y voy a comparar el precio Fui a Media Mark Digo Tenéis Nintendo Switch Y dice Nos queda una Pero hay una mujer ahí Que no sabe si se la va a llevar o no Y digo Bueno pues vale Ya está Me voy Voy a game Y digo Tenéis Nintendo Switch Y dice Ahora mismo En esta tienda No Pero te voy a mirar A ver si No Digo Tenéis Nintendo Switch Y me dice La gris o de color Y digo Me gusta más la de color Y decir La de color mola más Voy a mirar Me lo mira en el ordenador Y dice No No tenemos En alguna tienda cercana Y digo Pues mírame en el otro centro Comercial Que pregunté En el Vialia En el María Zambrano Que es la estación de tren De Málaga Y Hay otro centro comercial Que se llama Larios Que está cerca Y digo Bueno pues mírame En el otro centro comercial A ver Y dice Pues que va Tampoco hay en el otro centro comercial Y digo Solo la de color O las dos Y dice No Es que no hay ninguna En todo Málaga Y digo Vaya En todo Málaga De game En ningún game De Málaga De la provincia de Málaga O de Si de la provincia de Málaga No Bueno de la provincia de Málaga No lo sé Pero de lo que es Málaga Ciudad Porque hay otro Ya más alejado Casi en Churriana Pero ahí tampoco había Y digo Bueno pues nada Bueno pues entonces Voy a ir al corte inglés A ver si la hay Yendo hacia el corte inglés Y digo Hostia Pues cerca del corte inglés Está la Snack Voy a llegarme a la Snack Me llego a la Snack Y había dos Dos Nintendo Switch Pero con el pack del mando Y yo no quería pan de mando Le pregunto Digo La Nintendo Switch Solo viene con el pan del mando Y dice Si Solo han venido cuatro Cuatro Nintendo Switch Se han vendido dos Y quedan esas dos Con el pan del mando pro Y digo Cuanto Cuanto cuesta Y dice Trescientos noventa y nueve Y digo No 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 Yo no quiero mando pro Me dejas de mando pro Que no me hace falta mando pro Así que nada Voy a Al corte inglés Y le pregunto Digo Teniendo Nintendo Switch No nos queda Se han agotado Y hasta mayo O hasta final de abril Principio de mayo No van a reponer el stock Y digo Madre mía Madre mía Que no voy a poder comprarme la Switch Madre mía Bueno pues ya Ya lo daba todo por perdido Digo Bueno Voy a llegarme otra vez a Mediamark A ver si la mujer esa No la ha comprado Y yo me la llevo Me llego a Mediamark Y nada más llegar allí Miro por allí Por la zona de las consolas Y la veo La veo allí Digo Hostia Que no se la ha llevado Que no se la ha llevado Le pregunto Digo Tenéis Switch Y esa es la única que nos queda Digo Que me la llevo Ya Envuélmela 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 Que diga Pues nada Cojo Ya la compro Y ya está Y En Mediamark No había Zelda Sin embargo Fui a Game Y en Game Si había Zelda Así que me compré La Switch Que me ha costado 325 euros Me han rebajado 5 euritos Y el Zelda Que si me ha costado 70 pavos 70 pavos Cuando en Amazon Creo que valía 59 O 60 No También valía 69 59 Así que Bueno Menos da igual 10 euros más 10 euros menos No pasa nada Así que nada Aquí está Le compré Y estando en Game También le compré Esta fundita Es un pack de viaje Que trae La funda esta Trae El protector de pantalla Trae La gamuza Para limpiarla Y trae Digamos que Aquí está Lo voy a enseñar Para que lo veáis No se cae Porque está Con las bandas Estas Trae Esto El protector este De los Joy-Con Y la funda esta Para los Joy-Con Con lo cual Está bien Está bien Este pack de viaje La verdad Que viene muy bien La fundita esta Se ve dura Y La protege Y ya está Esta es Esta es la Switch Si queréis La enseño Pero bueno No se si haré Algún video de Zelda Mucha gente ya subió Un video de Zelda Y está subiendo Los videos de Zelda No se No lo he probado Pero por lo visto Los videos de Nintendo Tienen mucho copyright Así que no se si subiré Alguno o no Si queréis que suba alguno Dejarlo en los comentarios Y subo alguno Y Ya está Me he enrollado aquí Con mi vida Y llevamos ya casi 20 minutos Así que Espero que os haya gustado Mi historia De como conseguir La única Switch Que había en todo Málaga Bueno la única no Porque había dos en las Pero eran con el pack Pero para encontrar una Switch Así que si vais a comprar una Switch Yo os recomiendo Que vayáis Que vayáis a una tienda Que la encarguéis Porque la cosa Está complicada No se la locura Que se ha desatado Con Nintendo Switch Pero es que no vea Se ha desatado Una locura Bastante grande La voy a encender Ahí está La voy a encender Para que la veáis Y ya me despido Aquí Ahí está Se está encendiendo Nintendo Switch Voy a darle Hay que darle Tres botones Tres veces Y aquí está Ve el Zelda Vamos a abrir el Zelda Que lo veáis Ya haré un gameplay Si queréis Ya haré un gameplay Probaré a ver Si puedo grabar La Nintendo Switch Se supone Que puedo grabarla No estoy seguro Vaya Aquí está El Zelda Ahí está El Zelda Ahí está Comenzar Mientras que carga O no Todo esto Sí, muy bien Ahí está Todavía no ha cargado Tienes que cargar Todo esto Todo esto De Zelda Tienes que llenarse El nombre Y ahí estoy Ahí estoy yo Sale o no sale Ah, sí, sí Ahí estoy Ahí está el Zelda Estoy en un santuario Me lo acabo de pasar Y ahí está el Zelda Breath of the Wild Me han dicho que se pronuncia Breath of the Wild No se pronuncia Breath Sino Breath Me lo ha dicho Un primo mío Que está Trabajando en Londres Así que Él sabrá Él sabrá Cómo es la cosa ¿No? ¿No creen ustedes? Voy a cerrar el programa Ahí Voy a apagarla Porque ahora voy a hacer Otras cositas Opciones de apagado Apagar No Si le damos a Al botón de apagar Del menú No se apaga Se queda en modo reposo Así que Eso debería No sé De actualizarlo O algo Así que nada Espero que os haya gustado Este venganza Le hemos hecho la venganza Creío Tenía esa espinita Y quería sacármela Espero que no os haya Aburrido mucho Con mi historia De cómo he comprado La Switch Y nada Me gustaría Quería contarla Y nada La próxima serie Que voy a subir Creo que va a ser Raging Blast 2 En el modo galaxia Porque Tengo ganas Nunca me lo he pasado Nunca lo he jugado Y aparte Dragon Ball Tiene mucho éxito En mi canal A mí me gusta mucho Dragon Ball Y a vosotros también Así que No pasa nada Después la siguiente No sé si será Pokémon Ya sabéis Tengo ganas de un hack Recomendadme un hack En los comentarios Por favor Un hack que sea bueno Que esté en español Y que no tenga muchos Muchos errores Muchos bugs Porque si no Se vuelve injugable Recomendadme uno Que me gustaría Jugar un hack En el canal Y nada más Espero que hayáis disfrutado De esta serie Espero que hayáis pasado bien Conmigo Espero que hayáis sufrido Que os haya divertido Gracias a todos Por lo que habéis comentado Lo que habéis apoyado Lo que habéis visto Gracias a todos A los que les he puesto un mote Y nada más Un abrazo Un abrazo a vosotros Y espero Que os haya gustado Y que hayáis disfrutado Así que nada Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo